Vivo por ella sin saber, si me encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Siempre todas esas almas, dulce y caliente como un beso Ese milagro siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano no es el triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Como el afecto que le sale A veces reina de verdad Pero es un puño que no duele Por ella que me da Por su valor y realidad Vivo por ella un poco vivo Como huele cuando pasa Como brisa fuerte y agua Se usa canta en mi garganta Mis penas más negras Echando Por ella un poco vivo Puede vivir dentro de mí Echame la vida De vivo De vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un parco mar Desde un parco mar No puede salir de mí Más oscuro En el parco mar Cada día una conquista La broca bonita se sienta bien Mi poesía porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, bien sincera me olvidará Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo, pobreza también Si hubiese otra vida, la música es así, bien sincera me olvidará Si hubiese otra vida, la música es así, bien sincera me olvidará Monstruos